Los cuentos de la calle Broca Si tú vas, no podrás partir No hay que repetir 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 Caterin sin nombre Más 250 gramos de aceitunas negras a 20 el kilo son 6,75 Al menos para hacer cuentas no necesita una computadora, papá Zahí Saber contar es el principio de la prosperidad, Missy Pierre Más dos latas de sardinas a 3,95 Eso nos da... Bashir Sí, papá Ven acá Bashir Sí, papá, ¿qué se te ofrece? Bien ¿Trajiste calificaciones? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cero en matemáticas? Sí, pero saqué 10 en educación física, papá Y se promedian Exacto Saber contar, sí Es el inicio de la prosperidad Oye, ¿y tú crees que con ese promedio vas a salir adelante en la vida? El promedio... Oigan Eso me recuerda a una historia ¿Nos la cuenta? Sí, Missy Pierre Está bien, ande, Missy Pierre Cuéntenos Con eso me voy a calmar Pues verán, es la historia de una bruja La más mala La más fea La más horrible que se haya visto jamás No, era mucho más fea que esa Todavía más horrible que esta Aún más espantosa Así está bien Como su fealdad no tenía nombre Se llamaba Señora Sin Nombre El título de Miss Fealdad lo ha ganado ¡Madame Sin Nombre! ¡Soy yo! Miss Fealdad, 1991 Miss Horripilante, 1981 Miss Horror, 1951 Miss Espantosa, 1931 ¡Catherine! Sí, madre Ven acá ¿Ya te viste? Eres fea No sabes vestirte Eres una torpe No sabes hacer nada ¿Cómo hizo una mujer tan horrible Para tener una hija tan bella, Missy Pierre? La bruja no era su madre Catherine era una huérfana A la que había criado Para tener el promedio ¿El promedio? Sí Pensaba que con el tiempo Ganaría algunas de las cualidades de Catherine Y que esta a cambio Tomaría algunos de sus defectos Así las dos terminarían Teniendo un promedio El promedio de belleza Pero no funcionó ¡Esto no funciona! ¡Aaah! 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 ¿Es usted? ¡Buenos días, Miss Fealdad! ¿Qué se le ofrece, Miss Horror? ¿Tiene un espejo mágico? Ah, debe quedarme uno en la parte de atrás, Miss Espantosa ¡Pues sáquelo! De inmediato, Miss Horripilante Veamos, veamos ¿Dónde lo puse? Yo creí que... Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muy porcho, Miss! Ahora voy a tener siete años de mala suerte ¡Me alegra mucho, Inútil! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Oh? ¡Ah! 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 ¿En qué le puedo servir, madame? ¡Sin nombre! ¡Madame, sin nombre! ¡Quiero una computadora especial, señor ingeniero! ¿Especial para ser qué, madame, sin nombre? ¡Quiero que me diga toda la verdad y solo la verdad! ¡Y que además me obedezcan todo! ¡Buenos días! ¡Ay! ¿Cómo te llamas? Sin nombre, madame, sin nombre ¿En qué te puedo servir, madame, sin nombre? Computadora, mi pequeña Dime que soy bella, que Caterina es fea Y quiero que sea la verdad Veamos Pues puede ser Eres tan bella que a veces asustas Caterina es fea como una flor ¿Qué te parece? Oh, tan bella que... Fea como una Ay, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? Es verdad que la gran belleza asusta Y que todas las flores no son bellas ¡Caterin! ¿Sí, madre? Mi pequeña Caterin Ven para acá Esta noche estoy contenta, mi pequeña Caterin Caterin, el día de hoy tienes derecho a un plato de sopa Pero si ya tomó uno ayer, madre ¿De verdad? ¡No me importa! ¡No siempre estoy de buen humor! ¡Ay, es verdad que es tan bella que asusta! Buenos días, madame sin nombre Computadora pequeña mía Cuidado, quiero la verdad Es por tu bien Dime que Caterin es fea Y que yo soy bella Pues... Ya sé Eres tan bella como un sapo Y Caterin es fea como un cordero ¿Por qué no? Computadora, más te vale que me digas la verdad Y no te pases de listo Dime que soy bella y que Caterin es fea Lo que tú ordenes Eres tan bella como un trapo Y Caterin es fea como una mariposa Computadora, traidora, impostora Te lo advertí, estás perdida Te odio, olvida todo lo que sabes ¡No, eso no! ¡Caterin! Tengo que deshacerme de ella ¿Sí, madre? Acércate Mi pequeña Caterin Para mis pócimas necesito la flor azul Que crece al norte del inmenso precipicio Ve a traérmela Ya verás, no es nada peligroso La bruja esperaba que Caterin sufriera vértigo Que cayera al inmenso precipicio Para así librarse de ella Y de su insoportable belleza Pero Caterin no sufría vértigo Lo que hizo fue arriesgado Les aconsejo que no lo hagan ¿Algún problema? ¿No es la flor que querías? Sí, sí, esta es la flor Pero Todavía me hace falta para mi pócima Un pelo del bigote de un tigre Ya sé En el jardín zoológico Hay justamente un tigre de Siberia Pero no se puede ¿Por qué? Es demasiado fiero Si quieres yo lo puedo intentar ¿De verdad? Bueno, entra a la jaula sin hacer ruido Y le arrancas un pelo de su bigote La bruja esperaba, por supuesto Que el tigre se enojara y la devorara Caterin hizo a un lado su miedo Sin embargo era algo muy peligroso Les aconsejo que no hagan lo mismo ¿No es lo que querías? Sí, sí, sí Es lo que quería ¿Quieres otra cosa? No Déjame sola Necesito pensar Ay, ¿qué puedo hacer para librarme de ella? ¡Eureka! Ve a buscar al gran oso en el bosque Dile que venga a verme Para que me lo coma ¿Y si no quiere? Tráelo a la fuerza Y trata de ser muy cortés ¡Señor gran oso! ¡Señor gran oso! ¡Señor gran oso! ¡Ande, despierte! ¿Quién usa molestarme mientras duermo? Soy yo, Caterin Sin Nombre ¿Sin qué? Sin Nombre Caterin Sin Nombre es mi nombre ¿Sabe lo que le hago a quienes tienen la audacia de despertarme, señorita Sin Nombre? ¿No? Me los como ¡Qué inteligente es esta bruja! ¡Soy tan inteligente como bella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿No es cierto que soy tan bella como inteligente? ¡Bien! Vine por usted para llevarlo con mi madre ¿Y para qué me quiere tu madre? Pues ella te quiere comer ¿Estás loca? ¡Ja, ja, ja! ¿Y si me niego a seguirte? Te voy a llevar a la fuerza Me tomas por un oso de peluche Ten, si te comes esta piedra, voy contigo ¡Sí! No es posible, tenías hambre, ¿verdad? Sí, señor gran oso Oye, ¿y tu madre no te da de comer? Sí, señor gran oso De vez en cuando un plato de sopa ¿Cómo que de vez en cuando? ¿Y la miel? Entonces jamás comes miel Yo no conozco la miel Mira, si aceptas quedarte aquí Y hacerme la comida y la limpieza No te voy a comer Y además, te voy a dar a probar la miel Debe ser muy buena la miel Es lo mejor que hay en el mundo Mmm, entonces tengo otra idea ¿Qué idea se le ocurrió a Katherine, monsieur? Sabía hacer la limpieza Pero la cocina desde que estaba al servicio de la bruja Mmm, qué bien huele Sabroso Me gustaría quedarme aquí Pero tenemos que dividir labores Los lunes, los miércoles y los viernes Yo me hago cargo de la casa Los martes, los jueves y los sábados Te va a tocar a ti Muy bien Tres días uno Y tres días otro Ese fue un buen promedio ¿Y los domingos? Los domingos los dos descansaban El título de mi repulsión de este año Se le otorga a la Madame Sin Nombre ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ha, 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 ha!